Mejor es lo poco con justicia que lo mucho de frutos sin derecho. ¿Oíste, Víctor? Sí. Mejor poco con justicia que mucho sin tener derecho abusando y acabando con los demás. Palabra de la Libia, palabra de Dios. Miren, la situación griega, como decía Julio, es muy preocupante. Todos les hemos estado dando, de alguna manera, seguimiento. Porque cualquier situación que suceda con cualquier economía en el mundo, y sobre todo en este caso una economía como la griega, que está vinculada a la Unión Europea, y Grecia, que está en Europa, donde hay un mercado importante para la República Dominicana en muchos aspectos y que estamos incluso a tratar de ampliarlo como mercado importante de muchos de nuestros productos y de nuestras relaciones, tiene que darle seguimiento porque, además, cualquier situación económica del mundo, ahora, como todos estamos interconectados, afecta a diversos sectores. Sobre todo la crisis de la situación griega ha sido, básicamente, según dicen todos los economistas, por dos elementos fundamentales. Un alto nivel de la deuda pública, los últimos gobiernos, según hasta la llegada del gobierno del Partido Siriza y Alexis Tsipras, que es uno de los nuevos líderes del mundo, con una visión mucho más progresista, más vinculada a la izquierda que a la derecha. Tradicionalmente, quienes dirigieron Grecia estaban vinculados al centro o a la derecha desde el punto de vista de la concepción política y desde el punto de vista de la concepción económica. Entonces, los gobiernos anteriores, a partir del 2004, sobre todo, hubo un disparo de los niveles de deuda, hubo un disparo del déficit público, incluso llegó a tener por encima de un 12% de déficit del Producto Bruto Interno Grecia y un nivel de endeudamiento de un 113.% de su Producto Bruto Interno. Recuérdense, siempre hemos dicho aquí que cuando el nivel de deuda en relación con el Producto Bruto Interno pasa de un 45%, se acerca un 50%, ya es una alarma, imagínense, ese estaba en el 113%, prácticamente en una situación de default, de niveles impagables de la deuda, lo que provocó, verdad, que saliera, por fruto de todas esas situaciones, los gobiernos anteriores ninguno podía enfrentar ciertamente, hubo las protestas famosas del año 2010, varios muertos en Grecia, una situación de inestabilidad política y social, y provocó, estas elecciones, el surgimiento del gobierno de visión izquierdista de Alexis Tsipras y el Partido Ciriza. Ellos encontraron la situación crítica y plantearon una serie de elementos para enfrentarla, pero ¿qué pasa? Estos elementos implicaban, de alguna manera, el tener que asumir, cuando una economía está en la crisis de la magnitud que está en Grecia, tiene que pactar con organismos internacionales, porque los niveles de deuda es con organismos y gobiernos, amigos, o gobiernos que son partes de esas negociaciones, como el caso de Alemania, que hay un agrado de deuda, como es el caso de Francia, y entonces, cada uno de esos gobiernos y los organismos internacionales, el Fondo Monetario y la propia Unión Europea, todos los gobiernos que forman parte de la Unión Europea, tienen que regirse, en términos de política monetaria, por el Banco Central Europeo, que es quien determina, digamos, las políticas generales, para que ellos, como conjunto global, se manejen de la misma manera. ¿Qué pasa ahora? Hay un criterio enfrentado. En el 2014, en el 2014, la deuda llegó a ser del 177%. Mamacita. Sobre el PBI. ¿Tú te imaginas? En el 2014. Ahora mismo, bueno, ayer tenía que pagar solo de intereses, 1.300 millones de euros, que era imposible pagarlo. ¿Qué ha provocado esto? Que el gobierno de Siriza y de Alexis Tsipras, se encuentra en la situación social que tuvo que provocar un corralito. ¿Qué es un corralito? Es prácticamente, un corralito es un colapso del sistema financiero de un país. No se pueden hacer transacciones, incluso hasta los pensionados no podían cobrar, los bancos prácticamente fueron cerrados, porque el gobierno está en una situación prácticamente de impago y de no tener recursos para ni siquiera sostenerse. Entonces, ¿cuál es la situación que se está planteando ahora? Ahora hay una situación especial. La llamada troika, ¿verdad? Los tres sectores que plantean cómo debe manejarse la situación, el Banco Central Europeo, la Comunidad Económica Europea y el FMI, están planteándole una serie de medidas. Es como hizo el FMI cuando vino aquí al país. En las varias veces que han venido, el FMI plantea una serie de medidas de austeridad, porque la finalidad de los organismos internacionales, y en este caso el FMI, es que se restablezca la economía para que pague esa deuda que ha asumido, sobre todo los acreedores internacionales, y pueda entonces tener confianza en esa economía de llamar a nuevos inversionistas. Pero ¿qué plantea el gobierno de Alexis Tsipras? Dice, no, yo no puedo asumir ese conjunto de medidas que está planteando el FMI, ¿por qué? Porque entre las medidas que está planteando el FMI, el Banco Central Europeo y la Unión Europea, entre esas medidas están, prácticamente dicen ellos, una serie de decisiones que se tienen que tomar, que provocarían afectar elementos sociales importantes. Un nivel de privatización bastante amplio, un nivel de debilitamiento de los ingresos de personas que necesitarían una ayuda en vez de ser castigado, un nivel de austeridad para el gobierno que prácticamente lo limitaría, y sobre todo una alza generalizada de impuestos a sectores, como el caso del turismo, como el caso de la industria, que por convicción, este partido, el Partido Sinisa y Alexis Tsipras, dicen, no estamos de acuerdo. Entonces, como estos organismos le han planteado que la manera para ayudarlo, para restablecer de alguna manera la economía con un nivel de facilidades para los pagos de los intereses y con otros niveles de préstamo que pudieran relanzar la economía, es que se asuman esas medidas de austeridad, de baja del nivel de deuda pública y de aumento de los impuestos. Entonces, Alexis dice, nosotros no estamos de acuerdo con eso, entonces vamos a convocar el referéndum. Por eso el referéndum del próximo día 5. En ese referéndum, se está planteando un sí o un no a esas medidas. Un sí es que así la Comunidad Económica Europea, la Unión Europea, el Banco Central Europeo, los organismos internacionales, si se aprueban ese conjunto de medidas que ellos plantean, irían en auxilio de la economía griega. En caso de que no, que es lo que plantea el gobierno de Siriza y de su partido, es que se negocie en mejores condiciones, que no establezcan esas medidas radicales que están planteando, porque ellos entienden que eso afecta mucho más a la población de Grecia. ¿Qué va a pasar en ese referéndum? Lo que pasa en ese referéndum va a determinar qué va a acontecer en la economía griega. Si ganara el sí, es decir, apoyar las medidas que plantean los organismos internacionales, lógicamente el presidente, el primer ministro de Grecia dice que él renunciaría. ¿Por qué? Porque él no estaría dispuesto a asumir esas decisiones, ni su partido tampoco, y por tanto él respaldaría, asimismo expresó, la voluntad del pueblo. Si el pueblo lo que quiere es seguir con esas políticas, bueno, que busquen a otro que lo dirija. En caso de ganar el no, y de que tendrían que renegociar, ahí se podrían dar dos situaciones importantes. La primera, la planteaba Julio en principio, y es que los norteamericanos que están presionando para que haya una negociación, porque no quisieran perder a Grecia, ni como parte de la Unión Europea, ni tampoco que se acerque a otros bloques, como es el caso de China o Rusia, y se aleje de la Unión Europea y de Estados Unidos, han estado presionando de que le den facilidad, que independientemente de lo que ocurra en el referéndum, hay que darle facilidades a Grecia para salir de esa situación. Pero, en caso de ganar a Alexis Cipra el referéndum, hay muchas posibilidades de que lo que suceda sea que salgan de la Unión Europea. Aunque no salgan formalmente, es decir, no hay una decisión formal de salir. Lo que podría plantearse algo parecido a lo que sucedió en Argentina. Entonces, ¿se acuerdan cuando la situación difícil de Argentina? El corralito. Después del corralito, después de toda esa situación, Argentina se vio en un momento con dos monedas, una moneda formal para hacer transacciones y una especie de moneda interna para su problema de pagos internos. Algunos economistas que están alrededor de Siris han planteado eso, que se queden con el euro como la moneda global para seguir las negociaciones con los diversos organismos y con los otros países a los que se le debe, y que internamente se cree una moneda para evitar una gran devaluación que conlleve, recuerden que una devaluación provoca necesariamente una baja de los ingresos de la calidad de vida de la gente, de los ingresos reales. Entonces, ¿a eso es que le temen? Podría entonces darse esa situación, o lo más grave de todo, y es que salga Grecia de la Unión Europea, lo que sería un golpe fuerte para la Unión Europea, aunque algunos economistas dicen que Grecia ha sido una carga muy pesada y que podría ser hasta un respiro. Pero evidentemente que empezaría a trazar un camino incorrecto para todos los que constituyen la Unión Europea, los que quieren seguir creciendo, no debilitándose, que salgan países, que el euro siga consolidándose como moneda. Incluso la pretensión es que más países alrededor de Europa pudieran ser parte y esto sería un golpe muy fuerte para esas pretensiones. Entonces, ¿qué va a acontecer en Grecia? Lo importante es que hay planteado este referéndum y que este referéndum va a determinar lo que va a suceder. El gobierno de Alexis Cipres está en una situación bien difícil porque independientemente de lo que fuese, él tendrá que tomar una serie de medidas que de alguna manera para revitalizar la economía griega tienen que afectar a algunos sectores. Lo que ellos quieren es que sean los menos posibles. Por ejemplo, un proceso de capitalización general se ha planteado, que el Estado salga de muchas cosas, es muy doloroso porque implica un desempleo grande, hay que votar a mucha gente y lógicamente el deterioro de la economía implica reducción de una serie de elementos. Lo cierto es que hoy la economía griega está pasando por un tránsito muy difícil. Esta medida del corralito es una de las cosas que más afecta porque cuando se afecta el sistema financiero prácticamente es afectada a todos los niveles de la economía. Una gran encrucijada, hay que seguir nosotros dándole continuidad y seguimiento a esto porque ningún país en estos momentos puede desarrollarse si tiene un nivel de deuda pública demasiado alto, un nivel de endeudamiento interno demasiado alto y sobre todo una falta de confianza para que inversionistas vayan a depositar sus capitales y lograr desarrollar ese país. Grecia puede estar jugando y sobre todo Siriza y Tsipras, el primer ministro puede estar jugando a que ante una caída de la Unión Europea él va a los mercados de Rusia y de China pero eso también es un proceso, sería un proceso no tan sencillo, no tan fácil y no a corto plazo. Tendría que tener una serie de medidas de autoridad muy fuertes que nadie sabe lo que puede acontecer porque aunque se vaya de la Unión Europea, aunque él quiera consolidarse de manera particular, esto puede conllevar una crisis política que lo saque, que lo saque del poder porque evidentemente la Unión Europea y los países que son deudores, acreedores fundamentales de Grecia no se quedarían con los brazos cruzados. O sea que vamos a esperar a ver qué pasa en el referéndum y a partir de ahí qué harían los organismos internacionales, qué haría esta troika que está negociando directamente con las autoridades griegas y qué harían ellos ante eso. Por otro lado, ayer yo valoraba las decisiones del Banco Central sobre el problema de dar facilidades para los préstamos de viviendas de bajo costo y para las infraestructuras de obras que el gobierno hace. En el día de hoy, la Cámara Dominicana de Construcción expresa una alerta. Dice, hay que tener cuidado porque han ligado dos cosas que pueden provocar que una sea más favorecida que la otra. ¿Cuáles son las dos cosas que han favorecido a la decisión de la Junta Monetaria? El que haya facilidad de fondos para viviendas de bajo costo y al mismo tiempo que haya facilidad para las obras de infraestructuras del gobierno. Entonces dice ello, lo que puede acontecer es que se le dé facilidades nada más a las viviendas de bajo costo y que entonces sean limitadas a las obras de construcción del gobierno y que sean limitadas los beneficios, la cantidad de recursos que deben ir a la vivienda de bajo costo. Esa preocupación, yo pienso que por lo que ha aplicado el gobierno hasta ahora, aunque puede ser válida como una alerta, yo creo que hasta ahora el gobierno ha demostrado manejarse correctamente en ese aspecto. Lo que debe es profundizar, y sí estoy de acuerdo en lo que dice el presidente de la Cámara de Construcción, Cristian Sison, que dice hay que especializar los fondos. Yo estoy de acuerdo en eso. Es decir, hay que establecer un margen. ¿Qué va a ser para uno y qué va a ser para otro? Porque ciertamente, con las facilidades que hay, la tendencia, y yo creo que es correcta, o sea, la mayor cantidad de fondos deben ir a los que menos recursos tienen y a los que más necesitan. ¿Cuáles son los que menos recursos tienen y más necesitan? Lo que están detrás de una vivienda popular. Eso es lo que necesitan, más recursos y más facilidades en el crédito. Y a eso es que el gobierno más se ha orientado. Recuérdense, la eliminación del ITEVIS, para el que coge un préstamo de menos de 2.4 millones para comprar una vivienda, fue una decisión ya de hace un año que ha dado un resultado muy efectivo. Entonces, es ampliar esa posibilidad. Es ampliar esa característica. ¿Por qué? Porque uno de los planes del gobierno, de lo que le falta a Danilo, y en caso de que sea reelegido para profundizarlo aún más, es la mayor cantidad de viviendas populares, la mayor cantidad de viviendas que vayan a la gente. Y que como hay problemas con los títulos, el problema del país todavía hay muchos problemas con títulos, que los fideicomisos les sirvan de garantía para esos préstamos. Eso va a garantizar a muchísima gente poder conseguir préstamos teniendo como aval la vivienda que está comprando. Porque no tiene el título todavía. Y le da facilidades a los constructores para eso. Ahora, dice el presidente de la Cámara de Construcción, si se le da mucha importancia a eso, entonces la cantidad de recursos es significativa. Ahora, si lo que se le da facilidades a los otros, eso sería limitado. ¿Qué es lo otro? A los ingenieros que están construyendo obras del gobierno, que también se plantean facilidades para ellos. ¿Cuáles serían esas facilidades? Usted tiene una obra del gobierno, una gran cantidad de recursos, pero no tiene dinero para... En un momento se para, se frena. Entonces, eso que usted tiene como deuda del gobierno, esos fideicomisos especiales que se están haciendo, le sirve de aval para un préstamo de los bancos, no solamente del Banco de Reserva, de los bancos comerciales. Pero entonces, dice el presidente de la Cámara de Construcción, si todo eso se va, la mayor cantidad de recursos, porque una sola obra se puede llevar una gran cantidad de dinero, entonces eso limitaría lo que debe ser para las viviendas populares. Por lo que esta preocupación, yo lo que creo que las autoridades, que tienen cinco días hasta el viernes, para precisar la Junta Monetaria y el Banco Central, lo que deben establecer, tal vez montos específicos, o por lo menos porcentajes específicos, de cuánto se utilizaría para uno, y cuánto se utilizaría para el otro, partiendo de que la mayor cantidad debe ser, por lo menos el porcentaje mayor, hacia los de viviendas populares, porque son la mayor cantidad de personas, las que mayores serían beneficiados, y los que más necesitan. Porque una gente que va a comprar una casa de 2.4 millones de pesos, que no tiene, es mucho más importante que un ingeniero, que está construyendo una obra para el Estado Dominicano. Los dos son necesarios para la economía, pero en términos de importancia, y en términos de la política de poner, como dice el presidente Daniel Omanina, a la gente como el centro de las políticas públicas, el que va a adquirir su vivienda, que se le va a resolver un problema de su vivienda, es, desde el punto de vista social, más importante. Ahora, el otro no deja de ser importante. Por lo que exhorto, ante esta preocupación de la Cámara Dominicana de la Construcción, que el Banco Central, la Junta Monetaria, establezcan con precisión, los porcentajes, no solamente de los niveles de préstamos, sino en función de las garantías que están dando, y de los montos que se van a establecer, qué porcentaje debería orientarse, hacia las bajas viviendas, y qué porcentaje, hacia los que van a construir, obras del gobierno, para que esta decisión, beneficie a todos, como debe beneficiarlo. Con sentido de justicia, de equidad, y sobre todo, de beneficio, para los que más necesitan, los que menos necesitan, pero que todos sean beneficiados. bien, pues gracias, Eury, mire, le he remitido, al presidente de la Junta Central Electoral, el caso de la señora Ludis Rodríguez Medina, la señora Ludis Rodríguez Medina, ¿qué le pasa? Bueno, sus padres, ambos padres, tienen, tienen, la cédula dominicana, incluso la nueva cédula, los dos padres, míralo aquí, los dos padres, con la nueva cédula dominicana, entonces, ella, dice que ha tenido dificultad, ella no ha podido conseguir la suya. Julio, ayer reconocido, hizo una denuncia fuerte, que yo no sé si la Junta se va a referir, porque la Junta, mi tío, tuviste, la semana pasada, los 55 mil nombres de la gente que tiene sus problemas resueltos, pero entonces ellos dicen, que cuando van a la, no es aquí en la capital, sino sobre todo en el interior. Pero, pero lo que he reconocido, porque tú, el reconocido está haciendo una denuncia, unos días después de que esto ha entrado en vigencia, son 55 mil registros que hay que transcribir, y a muchas de estas personas, porque yo escuché lo de las ruedas de prensa, lo que le habían dicho, mire, estamos haciendo la transcripción, tiene que, tiene que, pero entonces la Junta tiene que explicar, que es lo que, el proceso. Ellos, ellos hablan de gente que fueron, y que no están, no, es que, es que para lo que están nada más, porque lo que están, no, pero para lo que están, no, pero yo decía gente que está en el listado, pero lo que tiene que explicar la Junta es, tiene que estar en el listado, no es que ustedes van a llevar ahora, no, no, a buscar cédula para allá, no, yo hablaba de, tiene que estar en el listado, pero, ese es un proceso que ellos, que yo me imagino que es un proceso, no, pero entonces la Junta tiene que explicar, que se toma su tiempo, porque se supone que entonces, en lo que le dan, si ya están en el listado, o sea, si ya fue depurado, y por ley ya ellos son dominicanos, la Junta tiene, en lo que le da el proceso definitivo, de darle el documento, tiene que darle algo, entonces, ellos lo que decían, van a las, a las, a las juntas municipales, o a las juntas de diversos sitios, y no le dan orientación, entonces, creo que la Junta Central Electoral, ante esta, ante esta inquietud y denuncia de reconocido, debe dar una explicación, o sea, cuál es el proceso, y además, el que está en el listado, ya dominicano, lo que tiene que hacer entonces, terminar su proceso, tal y como dice, la propia ley también lo establece, pero es dominicano, no tiene ningún problema, entonces, deberían darle algo, un documento provisional, el interés de ellos, es desacreditar el proceso, no, pero entonces, que la Junta, es el interés de ellos, pero que juntan la Junta de la Información, porque la Junta fue que sacó el listado, o sea, la Junta se fue adelante, muy correctamente, yo lo creo, correctamente, dio el listado, estos son los que según la ley, ya está resuelto, ahora, hay un proceso aparte, ese proceso, es esto, esto y esto, dar la explicación, y además, que el que vaya, a una Junta Municipal, y que esté en el listado, tienen que darle entonces, algo provisional, porque, si no tiene nada, y lo agarran, lo van a deportar, entonces, para evitar eso, y yo creo que ahí, no había ningún problema, porque la Junta ha actuado, con franqueza, con claridad, al hacer el listado, todo el que esté en ese listado, es dominicano, según la ley, entonces, démosle las facilidades, para evitar los problemas. Son las 8.14 minutos, cambio y fuera, Mauricio. mañana.